Hoy aprendiendo a vivir, hoy aprendiendo a crecer, desafiando cada ola como un barco de papel. Y en este lugar que quiero, con cariño sembraré, una huerta de ilusiones que florecerán después. Pachamama, Pachamama, es mi casa, es mi lugar, voy a anidar en mis sueños hasta echarlos a volar. Pachamama, Pachamama, es mi casa, es mi lugar, donde canto, aprendo, vuelvo, cultivando la amistad. Chuchurururulalalala, Pachamama, chuchurururulalalala, Pachamama. Muy feliz Día del Medio Ambiente para todos, gracias por estar allí, las quiero y los quiero mucho, mucho, mucho. Junto a mi amigo Ukelele, les mandamos un beso desde Montevideo, Uruguay, de mi corazón. Chau. 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 Chau.